Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en estas jornadas tan interesantes en torno al centenario de la construcción de la presa de Conde de Guadalhorce. Permitidme que salude al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, a Fernando Orellana, que además es el gran impulsor también de estas jornadas. Me acompaña a mi izquierda nuestro diputado de la Diputación de Málaga, diputado de Cultura, Víctor González. Muchas gracias por su presencia y su asistencia a estas jornadas, al coordinador de Ciencias Tecnológicas de la Academia, Juan Antonio Arribas. Además, experto en embalses y obras hidráulicas y con muchísima trayectoria en la administración pública. También quiero saludar a Francisco Carrasco, que es académico de mérito. Y permitidme también que salude a Tomás Chicacuevas, director de Unidad de Producción Hidráulica Sur del Besa, a Luis Vargas Machuca, que está aquí también. A las nietas de Rafael Benfumea, que han tenido la amabilidad de venir a estas jornadas. Muchísimas gracias. Este centenario, en torno a la construcción de esta presa de Conde de Guadalhorce, estas jornadas van a redundar en torno, evidentemente, a la ciencia, a la historia y a la divulgación de lo que ha sido la construcción de una importante infraestructura hidráulica para la provincia. Y por eso siempre es estimulante sumarme, como delegada de Cultura, a lo que supone haber hecho historia en esta provincia. Esta presa, construida, como todos ustedes saben, entre 1914 y 1921 por el ingeniero Rafael Benfumea, dentro de un ambicioso proyecto hidroeléctrico, que abasteció de electricidad y de agua potable a Málaga, es una obra de gran valor, no solo funcional, sino también estético, y está rodeada, también como ustedes saben, de un maravilloso paisaje, lo estábamos comentando hace un momentito, y por supuesto sigue siendo plenamente funcional. Es curioso, y es evocador, como imaginarnos, hace un siglo, con muchísima menos tecnología que ahora, se construía esta ingente obra con total solvencia, como es la presa del Chorro, que se acometió en siete años de plazo y que pasó a llamarse Conde de Guadalhorce en 1953, en honor al ingeniero constructor. Aún hoy la consideramos una obra maestra del aprovechamiento hidroeléctrico, y el propio Alfonso XIII viajó hasta aquí para certificar que habían acabado los trabajos. Además de esa visita, tenemos una hemeroteca muy amplia, muy extensa, muchísimo material fotográfico, y hasta el sillón y la mesa original que se utilizaron. Fue la primera presa de la provincia, y como nuestra mantiene una relación diversa, nuestra provincia tiene una relación muy peculiar con el agua, en la que de repente pasamos periodos en los que no llove nada, como de repente épocas de gota fría, inundaciones. Por lo tanto, era un reto, era un reto de gestión hidráulica, y estos retos de gestión hidráulica aún continúan muchos siglos después, y aún no tenemos resueltas algunas de las problemáticas en torno al agua, como es la desalinización del sistema de envases del Guadalhorce, Guadalteba, aunque por fortuna Málaga cuenta ya con la desalobradora del Atabal. Pero todavía no hemos podido poner esa pica en Flandes, que sería tratar de aislar los vertidos salinos del manantial de Meliones. Hoy tenemos todavía el reto de recrecer la presa de la Concepción, que muchas veces tiene que abrir sus compuertas porque se llena muy rápido. Hoy también tenemos el reto de interconectar cuencas adecuadamente. Hay muchísimos más retos hidráulicos, pero no quiero extenderme más porque desde luego ahora van a tener ustedes oportunidad de hablar de lo apasionante que es la ingeniería, la historia y la gestión del agua, porque seguro que estas intervenciones que siguen a la mía van a ser muchísimo más cualificadas y de mucha más enjundias. Sí que me gustaría que sirva esta jornada para homenajear esa labor silenciosa de tantos ingenieros que supieron ver la importancia de unas obras hidráulicas que nunca han tenido el reconocimiento que se han tenido otros edificios de todo tipo. No quiero ponerme a malas con los arquitectos, pero sí que quiero reivindicar la labor de los ingenieros. En la semana en la que hemos visto cómo se presenta el documento de España 2050, quiero resaltar que a principios del siglo XX hubo un ingeniero como Rafael Benjumea al que tenemos que agradecer que 100 años después de esta ciudad se siga abasteciendo del agua del embalse que él construyó. Así que sirve a estas jornadas también como reconocimiento de esa maravillosa labor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias querida Noelia, siempre es un placer acompañarte en todo tipo de actos. Quiero saludar, como no Fernando, enhorabuena por tu magnífico pata y la presidenta de la Academia de Ciencias, pero quiero saludar, como no puede ser de otra manera, al hospedador, como yo digo, que es al presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, que fue presidente de la Diputación, no lo olvidemos, o sea, María Ruiz Povedana. Como diputado provincial, la verdad que es un orgullo, es un honor que hablemos aquí, en esta institución, que la hagamos de la mano de la Academia de Ciencias, que la hagamos de la mano del Ayuntamiento de la Capital, del Embalse de Guadalorce y del Caminito del Rey. ¿Por qué? Porque si para algo sirve la política, precisamente es para hacer posible lo imposible. El Caminito del Rey, que fue una obra única en su momento, ahora es, aparte de única, indescriptible y prácticamente inimitable. Se ha convertido en un auténtico polo de atracción, no provincial, no autonómico, no nacional, un auténtico polo de atracción mundial. Y eso ha sido gracias, efectivamente, a la Diputación Provincial, fue el y ha vendido dos presidentes por aquel entonces, ahora consejero de Presidencia, pero yo aquí también quiero destacar el papel y el compromiso de todos los ayuntamientos implicados para que este proyecto fuera realidad. Por supuesto, a Endesa, como no puede ser de otra manera. Pues bien, la política tiene que servir para eso, para unir, y aquí estamos todos unidos en torno a este magnífico proyecto, al Embalse, con del Guadalorce, al Caminito del Rey, que sirva de ejemplo para tanta instancia que hay social, económica, política, en ese sentido, que sirva de emblema y que sirva, efectivamente, como referente de lo que es el pasado, de lo que es el presente y de lo que tiene que ser el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Noelia Rosada, Teniente de Alcalde y Delegada del Área de Cultura. Don José María Ruiz Povedano, Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Don Víctor González, Diputado Delegado de Cultura. Familiares, Doña Marta y Doña María Benfumea, Cabeza de Vaca. Don Juan Alberto Naranjo Moral, Alcalde de Aldales. Don Ángel García Vidal, Representante del Colegio de Tenieros, Caminos, Canales y Puertos. Señores ponentes, señoras y señores académicos, señoras y señores. Dentro del marco de colaboración que tanto fruto da entre la Administración y la sociedad civil, desde el Área de Cultura nos propusieron la idea de que habría que hacer algo para celebrar este centenario. Enseguida vimos que es un tema totalmente dentro de la labor de la Academia, por la obra en sí, por su trascendencia social y porque el personaje principal de esta jornada, el excelentísimo señor don Rafael Benfumea Gurín, primer conde de Guadalhorce, era académico de números de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Un personaje fundamental para la historia de Málaga a lo largo del siglo XX y para la política española de la época también. Él fue incursor en nuestro entorno de una nueva estrategia política y social. Benfumea propugnaba que se podía lograr un nuevo desarrollo industrial para la ciudad y la mejora de los servicios de asistentes, intensificando la energía, con la introducción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, como ya había hecho en el norte de España cuando ruta. Málaga era una provincia privilegiada para este posible desarrollo, gracias a la alta calidad de sus suelos y sus cultivos, que, sin embargo, en esa época estaban constantemente amenazadas de ruina por el desigual régimen, como nos han dicho los concejales de lluvia y las pertinaces sequías. Benfumea puso sus miras, antes que nada, en la energía eléctrica. Su interés principal se centró en la posibilidad de sacar adelante el proyecto de una gran central hidroeléctrica, contando solo con capital nacional. La aparición de las centrales hidroeléctricas en el panorama social español a principios del siglo XX supuso un gran avance técnico en la obtención de la energía eléctrica, sin aquellas máquinas de la pol calurosas, ruidasas y contaminantes. Las empresas poco a poco iban incorporando las nuevas máquinas y se convirtieron en su época en el reflejo del empresario moderno preocupado por los avances de la ciencia. La construcción de presas y salto hidráulico para generar energía eléctrica tuvo así su origen la necesidad de disponer de nuevos servicios en pueblos, ciudades y en el campo. Este fue el caso del conjunto de salto hidroeléctrico de Chorro, creado en 1903 por Rafael Benjumea, para suministrar principalmente energía eléctrica a la ciudad de Málaga. Pero también, con la previsión de dar servicios a una potencial industria agraria de la comarca, que se bien aún no existía, podría desarrollarse disponiendo de esta energía, de calidad y a bajo coste. Hasta ese momento, Málaga se servía solo de dos empresas extranjeras, que trabajaban con máquinas de vapor y que fueron poco tiempo después de la inauguración del salto hidroeléctrico, absorbidas por la empresa española. La importancia de esta obra fue enorme en su época. Por un lado, se consiguió un suministro a precios sin competencia y los beneficios que generó la empresa permitieron comprar los tranvías de Málaga, que eran de propiedad belga, e incluso financiar la construcción de la gran empresa de Guadalorce, la que hoy celebramos, por la que se pusieron en regadío extensos territorios de la comarca y por la que Afonso XIII nombró a Rafael Bejumea, conde de Guadalorce, pocos meses de la inauguración, hoy hace exactamente 100 años, en una mañana lluviosa. El paraje natural desfiladero de los Gaitanes fue el lugar elegido para instalar el salto hidroeléctrico, situándose así en un entorno de espectacular paisaje. Una obra de servicio de estas infraestructuras antes mencionadas se ha convertido, merced a la actuación de nuestro vicepresidente primero, don Luis Machuca Santa Cruz, y de la senestísima Diputación Provincial de Málaga, en un ejemplo internacional de arquitectura respetuosa con el medioambiente y con la historia, que de una forma elegante y bella ha relanzado económicamente a esta parte de la provincia de Málaga, potenciando ahora lo que podríamos llamar la energía del siglo XXI, el turismo. Me refiero a lo que hoy conocemos como el Caminito del Rey, cuya rehabilitación ha merecido los más importantes reconocimientos nacionales, europeos e internacionales. Pero el futuro puede ser aún más bueno. Confiamos que el largo trabajo que realizan muchas Administraciones, instituciones y personas, como don Víctor de la Diputación, don Juan Alberto Naranjo como alcalde de Aldales, don Pedro Cantalejo, conservador de la Cueva de Aldales, que hoy nos honran todos con su presencia, ese largo trabajo, decía, poniendo en valor la historia, varias veces milenaria, de la cultura, la ciencia, la tecnología y el desarrollo humano en esta región, y la maravillosa singularidad del asentamiento geográfico, y por ello conseguir lo antes posible la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de estos ejemplares. Y finalizo con el capítulo de agradecimiento. Gracias a Daria de Cultura por impulsar esta jornada, a Sociedad Económica por su acogida siempre amable, a Endesa por participar también en esta jornada, y especialmente y sobre todo los ponentes, empezando por el coordinador de la jornada, la persona que realmente ha diseñado y organizado esta sesión académica. Juan Antonio Rodríguez Arriba, académico de Números, el coordinador de nuestra academia, también de la sesión de Ciencias Tecnológicas. Él nos va a hablar sobre el contexto histórico, analizando el hito que supuso la ingeniería española. A continuación, el también académico, Francisco Carrasco Cantos, expondrá la génesis del entorno orográfico y geológico, resaltando el impresionante contexto natural en el que se encuentran la presa y el caminito. Por último, la situación de la industria malagueña respecto a la electricidad en los albores del siglo XX, será la ponencia de don Tomás Chica Cuevas, director de la Unidad de Producción Hidráulica del sur de Endesa. Es un verdadero honor y un lujo para la academia que hoy ocupe nuestra tribuna. Y muchas gracias a los familiares que se han desplazado. Vuestra presencia da hoy otra dimensión a este acto y lo hace aún más importante y extrañable. Muchas gracias, Marta y Benjumén. Marta y María Benjumén, cabeza de madre. Ellas son nietas del primer conde de Guadalhorce, sobrina del segundo conde de Guadalhorce, hija del tercer conde de Guadalhorce, hermana del pacto de la condesa de Guadalhorce y tía, abuela de la actual condesa de Guadalhorce de 2017, doña Isabel de la Campa Núñez. Por último, muchas gracias a todos los asistentes y a los medios de comunicación por la atención prestada a este evento. Gracias. Bueno, pues ahora cambiamos de voto y tiene la palabra primero el doctor Liga Arriba para comenzar su desatación. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Presidente de la Universidad de Amigos del País, familia Benjumén, académicos, amigos. Buenas tardes. En este recorrido histórico cabe hacer una referencia a la situación en que se encontraba las obras hidráulicas en el siglo XIX. Como leemos, el acometer agua hidráulica era una batalla en el siglo XIX de unos pocos contra la desidia general de las clases dominantes. que se encontraba el acuerdos de agua hidráulica en el siglo XIX. la producción agrícola mediante la puesta en regadío. que se encontraba el acuerdos de agua hidráulica en el siglo XIX. y la que se encontraba el acuerdos de la ciudad de la ciudad, pusieron una prioridad que es muy comprensible. La red de carreteras, comunicar a todos los pueblos y ciudades de España mediante una red de carreteras y subvencionar los ferrocarriles y dejó a la iniciativa privada la puesta en riesgo de las tierras. Pero en ese momento se abre un periodo de concienciación ciudadana. No solamente por el movimiento regeneracionista de Joaquín Costa y su liga de productores fundamentalmente a ese impulso se unió Rafael Gasset que era director de un diario de Madrid el imparcial. Rafael Gasset hizo de una bandera para proporcionar el auxilio del Estado a las grandes obras. La iniciativa privada evidentemente no podía asumir el costo de las obras, de las presas. Entonces tuvo una serie de conferencias hasta que en 1900 le nombraron ministro de fomento. Al nombrarle ministro de fomento pudo establecer todo lo que él había defendido. Fundamentalmente organizó las divisiones hidráulicas en el servicio hidrológico que las demarcaciones por provincias y por regiones se establecieron como demarcación hidráulica de las regiones. Pero la contribución más importante de Rafael Gasset fue el promover y aprobar definitivamente la ley de 7 de julio de 1911. Coloquialmente lo que llamamos los ingenieros la ley San Fermín. Era una ley de auxilio que que gracias a ella se pudo construir el pantano del Chorro. en Málaga entre 1914 bajo y 1921 bajo la dirección de Rafael Mejumea y Guret. La creciente demanda eléctrica las innovaciones técnicas y su transporte a larga distancia que se había establecido y la concesión de Jorge Lévez de Loren Heredia de un salto de pie de presa de un salto de explotación de Guadalorce al lado de la estación ferroviaria del Chorro entre la estación del Chorro y el Tazo de los Gaitanes influyeron influyeron más aún en su construcción en 1903 se constituyó la compañía hidroeléctrica del Chorro empezando el funcionamiento en 1905 era una gran obra cogía el agua del azul me dicen que a lo mejor se oye mejor cogía el agua del comienzo del Tajo de los Gaitanes el Gaitanejo con un azuz pequeño azuz de las cambutas se trasladaba el agua en canal en túnel y a cielo abierto hasta desembocar en la central hidroeléctrica del Chorro que la tenemos ahí abajo bien bueno esto ni más ni menos a ese canal había que conservarla ¿cómo se conserva? pues con un camino con un camino de servicio ¿y por dónde meter ese camino de servicio en un Tajo? pues ahí tenemos lo que se fueron llamar los balconcillos del Chorro se construyó creo que con con marineros con unos alardes de ingeniería espléndidos lo que hoy es el caminito del rey remozado por y rehabilitado por don Luis Machuca Santa Cruz en una espléndida actuación que desde aquí tengo que darle mi agradecimiento bien el caso es que el caso es que la central tenía problemas los estiajes del río y un problema superior las avenidas de 1907 que tan triste recuerdo dejaron en nuestra Málaga con el desbordamiento del río Guadalmenina se incendió la central se iruntó y la empresa cayó en quiebra si no quiebra hubo una inspección judicial pero afortunadamente la empresa siguió en manos de Rafael Benjumea y Burino claro había que construir una presa había que construir una presa porque de esa manera no podían los estiajes del río dejaban a la central sin y además desvalida frente a las avenidas bueno pues la solución vino de la mano de la ley que Rafael Gasset había promovido 7 de julio de 1911 la ley de auxilio la ley de auxilio en definitiva lo que hacía lo que preveía era establecer un sindicato o comunidades regantes que sin licitación sin permiso previo se podía constituir la sociedad y pedir los auxilios siempre que se firmase el compromiso obviamente y así fue así fue hidroeléctrica del chorro Rafael Benjumea hizo por por constituir el sindicato central de Riegos porque naturalmente él quería una una presa pero también con gran visión de futuro veía que el valle inferior del Guadalorfe se podía poner en riego bien la ley del 7 de julio de 1911 daba el 50% del estabas fondo perdido el 25% en un préstamo a 25 años al 2% de de interés y así fue como la demarcación hidráulica la demarcación o división hidráulica del sur creada por el Estado por Rafael Gasset pues encarga a un ingeniero de prestigio ni más ni menos que a don Manuel Jiménez Lombardo el autor del proyecto y director del pantano del agujero todos conocidos entonces él hace un proyecto porque la administración se lo solicita el proyecto era para regar 6.000 hectáreas nada más 35 metros sobre nivel de cauce eso sí las avenidas a don Rafael a don Manuel Jiménez Lombardo no se le escapaba la avenida 850 metros único por segundo bien el proyecto sigue su curso y por fin se aprueba ahí tienen ustedes la aprobación dado el 20 de agosto de 1914 a propuesta del ministro de fomento Javier Urgarte Alfonso Rey la constitución del sindicato agrícola y la concesión del estado de los auxilios como he dicho era importante entonces ahí tienen ahí tienen ustedes se nombró a Juan Neulán Marqués de Sotomayor Pizarra a Jorge Sibela Lórigo por la hidroeléctrica a Tomar García Pérez Ánora y por parte de la división hidráulica del sur se cogió de representante al Marquer de Larios y como bocal al ingeniero director de las obras Rafael Benjumea Juli Rafael cogió el proyecto de ese gran ingeniero Jiménez Lombardo y se dio cuenta que estaba haciendo una cosa parecida al del aujero una mampostería con morteros y lo resolvió de la siguiente manera anuló todo y puso hormigón por ser más rápido y más seguro pero la contribución de pero la contribución de Rafael Benjumea no viene ahí solo viene donde demostró el gran talento la gran visión de futuro que tenía y el carácter empresarial fue hacer un modificado de la presa de Jiménez Lombardo levantándola para albergar 80 hectómetros cúbicos 80 millones de metros cúbicos y de esa manera regaba no 6.000 hectáreas sino 16.000 hectáreas de regadío hay que reconocer que fue un planteamiento espléndido a mi modo de ver los trabajos empezaron en junio y el 21 de mayo Alfonso XIII procedió a extender la última palada y firmar el documento se ya sentado en la silla de piedra mesa del mismo material conservadas hoy en día en un día lluvioso ejerciendo como actor director y maestro de ceremonia Rafael Benjumea unos meses más tarde era nombrado conde de Guadalajara como ministro pero en 1926 fue llamado por Primo de Rivera para hacerse cargo del ministerio de obras públicas y ahí viene otra de las actuaciones más importantes para el futuro de nuestra nación que es la creación de las confederaciones ideográficas instituciones de la organización era una organización social y económica y agrícola por cada río que estaba en España en definitiva hizo una ordenación del territorio hidráulico se rodeó de ingenieros de gran prestigio como Manuel Lorenzo Pardo director del centro de estudios hidrográficos que todavía existe en el paseo bajo de la virgen del puerto de Madrid y como director Manuel Lorenzo Pardo fue el autor del primer plan hidrológico nacional en definitiva dedicó su a este ingeniero dedicó su profesión hidráulica y su sapiencia a España terminó de esta manera como un gran ingeniero que yo reivindico aquí no sé si se le ha hecho todavía justicia el labor que ha hecho la España con la creación de las confederaciones hidrográficas que todavía existe la nuestra no porque por motivo presupuestario la confederación hidrográfica del sur pues se disolvió pero el resto de España está dividido en confederaciones hidrográficas nada más ahí queda la presa como digo yo ahí del Guadalorce y de la construcción que alumbra nuestro tiempo ahí te ve muchas gracias excelentísimas autoridades que nos acompañan en este acto señores y señores académicos señoras y señores me propongo hacer un resumen de las características morfológicas y geológicas de la región del Chorro para obtener los principales acontecimientos que la originaron la zona del Chorro está atravesada por el río Guadalorce que separa en el denominado desfiladero de los gaitanes dos conjuntos montañosos de características muy diferentes al este la sierra del baño de Atalají que están constituidas por una serie de alineaciones montañosas orientadas según la dirección aproximada a este oeste con zonas más elevadas que se corresponden con la sierra de Luma la sierra del valle que presentan altitudes próximas a los 1200 metros sobre el nivel del mar al otro lado del desfiladero nos encontramos la sierra de la Monchón de menor altitud 663 metros sobre el nivel del mar y que presenta una forma mucho más esférica estas características morfológicas van a estar relacionadas con la litología de los materiales que las constituyen con la estructura geológica de la región y también con los agentes geológicos que han actuado en eso el río Guadalorce es uno de los principales agentes que han contribuido a la morfología de esta región con una longitud de 154 kilómetros y una cuenca vertiente de algo más de 3000 kilómetros cuadrados es el principal río de la provincia de Málaga no sólo por ser de mayor longitud sino porque el arroesamiento que se ha obtenido históricamente para producir electricidad en las centrales hidroeléctricas del chorro y también por utilizar sus aguas para consumo humano de la capital y para los riegos del bajo de la ciudad en la región del chorro existe o se encuentra un enclave ciertamente singular coinciden prácticamente en un punto tres arterias importante el propio Guadalurse Alto el río Guadalteba y el río Duró antes de la confluencia de estos ríos se encuentra el complejo hidrológico de los tres embalses de los cuales el primero en construirse fue el embalse del fondo del Guadalurse situado en el río Duró del cual hoy celebramos central el río Duró ciertamente es el de menor caudal de los tres ríos pero es el más regular y el que aporta las aguas de mejor calidad además es el que presenta una cerrada con mejores características para la construcción de una presa llama la atención el hecho de que el río Guadalurse que circula hacia el oeste en la vega de Antequera gira hacia el sur atravesando el desfiladero de los Gaitanes en el alto montañoso central de la provincia de Málaga a partir de ese punto con una preferencia claramente meridional el río discurre hacia su desembocadura en el Mediterráneo algunos investigadores entre ellos nuestro fundador y primer presidente Domingo de Olueta han expuesto la hipótesis por la cual el alto Guadalurse era una fuente del río Genil y por lo tanto del Guadalquivir y en un determinado momento fue capturado para dirigirse al Mediterráneo la situación de algunos depósitos fluviales antiguos los perfiles longitudinales de los ríos así como el propio trazado del Guadalurse son algunas de las evidencias que sustentan esta hipótesis la región del chorro está situada en el tercio occidental de la cordillera vética cerca del límite entre la zona interna y externa de esta cordillera y es una zona de una gran complejidad geológica las sierras calizas del Valle de Adalají que observamos en esta biografía pertenecen a la zona externa de la cordillera concretamente al dominio peribético o subbiótico interno occidental están formadas fundamentalmente por rocas calizas y margosas de edad mesozoica es decir de la era secundaria las calizas jurásicas son las responsables de los importantes relieves que existen en la zona y sobre ellas se ha desarrollado un modelado cárter la secuencia estratigráfica es decir los materiales ordenados de más antiguo o más moderno que existe en la región es una típica secuencia de el penibético de la cordillera y sobre esta secuencia de penibético se depositan unos materiales orogénicos que se denominan el mioceno del chorro y que se depositaron en el mioceno superior describiendo brevemente los materiales más antiguos más modernos nos encontramos en primer lugar con materiales triásicos que están constituidos por margas de colores verdes y rojos con yesos se trata de depósitos fluviales o lacústres y también presentan bancos de dolomía depositadas en un medio marino somero el jurásico está representado por carbonato de fascia marina de poca profundidad sobre unas dolomías iniciales aparece una formación de calizas oolíticas del jurásico inferior y medio y seguida de calizas nodulosas con armoníter y calizas oolíticas del jurásico superior el cretácico presenta depósitos marinos de fascia mucho más profunda la formación capa blanca marbaliza y marga blanca con nodos de siles de edad cretácico inferior y sobre ella la formación de capa roja marga y marbaliza rosada de edad cretácico superior palioso los depósitos porogénicos del bienceno superior del chorro están formados por arenicas y conglomerados con abundantes bioplastos es decir restos de obstreídos y erizos típicos de ambientes marinos someros la estructura geológica de la sierra de la valla de la ají está formada por pliegues y cofres de dimensión este y noreste oeste suroeste cuyo apretamiento ha dado lugar a fallas con la misma orientación que son las que originan los bruscos resaltes topográficos que se observan en el relieve y que veíamos en las fotos anteriores las fallas han sido interpretadas de manera muy diferente desde que abalgamiento desde abalgamiento hacia el norte que se amortiguan lateralmente y se relevan entre ellos hasta fallas normales que han dado lugar en una estructura de bloques unidos y levantados la deformación se produjo en la orogenia altina que originó el plegamiento de la cordillera cuya etapa principal tuvo lugar en el minoceno inferior y medio entre 20 y 14 millones de años de la actualidad los sedimentos detríticos del minoceno superior que afloran en la margen derecha del río de Alorce muestran por el contrario un usamiento suave y se consideran poa orogénica estos materiales fusilizan el relieve que existía cuando se depositaron sobre las rocas del periódico se dispone sobre las secuencias preologénicas mediante una discordancia angular y erosiva la georofología es sin duda el aspecto más llamativo de la geología de la región destacan los cañones de Gaitanejos y los Gaitanes donde la erosión vertical que ejerce el río de Alorce en atravesar las calizas jurásicas ha dado lugar a cañones estrechos de maneras subverticales en dichos cañones el río presenta varios meatros encajados y se observan formas erosivas de mancones por encima del cauto actual estas características son indicativas de que el río de Alorce es un curso antecedente es decir anterior a la formación de la montaña y que posteriormente a la aparición de la misma ha mantenido su cauce y su dirección original también destacan en la georlogía en la forma en el relieve los escapes verticales asociados a la falla las formas cápticas de las calizas jurásicas principalmente cuevas y las formas erosivas eólicas en la arenica y conglomerados del dioceno denominadas tafón particular interés para el conocimiento de la geología de la región que estamos analizando lo presenta el denominado mioceno del chorro una formación de conglomerado de calcármita de origen marino y de gran potencia unos 500 metros de espesor esta formación ha sido identificada como el primer registro claramente posterior a la estructuración del contacto entre las zonas internas y externas de la cordillera vétiga en esta región sobre estas rocas sobre estos materiales se encuentran cimentadas las presas del conde de Guadalupe los potentes sedimentos miocenos presentan diferentes estructuras sedimentarias originadas por corrientes como la estratificación cruzada así como algunos restos fósiles marinos y están asociados a la sedimentación en un corredor marino que unía el océano atlántico con el más mediterráneo hace unos siete millones de años denominado el estrecho del Guadalupe es interesante es interesante su modelado con formas tipo zafónico o quedades de dimensiones variables propias de superficies verticales expuestas frontalmente al viento se originan como consecuencia del impacto repetido sobre las rocas de las partículas finas que transporta el viento sobre el afloramiento de los materiales biocénicos debido a procesos de descompresión se desarrollan teclasas paralelas a topografía que dan lugar a formas como la denominada el arco gótico el esteso del Guadalupe que antes he citado corresponde a una cuenca intramontañosa de forma larga y estrecha con una anchura máxima de cinco kilómetros y una profundidad máxima de agua de 120 metros una vez formada a la cordillera bélica durante el mioceno superior de 11 a 6 millones de años de la actualidad el Atlántico y el Mediterráneo estaban comunicados a través de diversos pasos estrechos situados tanto en el norte de África como en la cordillera bélica unos de estos pasos al estrecho del Guadalorce estaba situado en la provincia de Málaga aproximadamente en el lugar que hoy ocupan el tramo bajo del río Guadalorce y el área del Chorro en la cuenca llegaron a depositarse más de 200 metros de sedimentos y el depósito de los sedimentos en esta cuenca estuvo controlado por la tectónica fallas con distintas orientaciones dividían la cuenca en zonas sometidas a hundimientos donde se depositaba un mayor espesor de sedimentos y áreas sometidas a elevación donde la espesor de sedimentos depositados de la menor entre estos sedimentos se encuentran los que denominamos el mioceno del chorro marcado en este cuadro azul en este esquema al final del mioceno la región sufrió una progresiva pero significativa elevación tectónica el mar se retiró de la cuenca y quedó emergido el reúne el que guadalorce se encaja en la serie mesozoica de la región del chorro y origina un importante cañón fluviocártico en donde se puede observar un buen corte de la serie mesozoica del penibético de esta cordilla el desfiladero de los gaitanes y gaitanejos constituye el rago exocártico más notable del macizo con paredes de más de 200 metros sobre el cauce del río situado a cotas comprendidas entre los 300 y 220 metros sobre el nivel del mar en un tramo de apenas 3,4 kilómetros como saben el desfiladero se puede visitar mediante el caminito del rey que es actualmente uno de los mayores abstractivos de turismo de naturaleza de Andalucía y del Músquil y por qué no decirlo también de España y del mundo un de sus valores más destacados es el relieve que resulta de la evolución geológica regional a lo largo del caminito del rey se observa el siguiente corte geológico inédito que reproduzco en la parte inferior de la pantalla realizado por nuestro compañero académico Juan José Durán durante una de las visitas que efectuamos conjuntamente a la zona la estructura general del área del deciladero corresponde a un anticlinal asimétrico con el flanco norte con un guzamiento de unos 40 grados y el flanco sur prácticamente vertical esta estructura se encuentra compartimentada como se observa en el corte geológico realizado por fallas que hunden la parte central del pliegue vamos les voy a explicar brevemente la génesis de esta estructura en primer lugar se colisionó un pliegue al intestinal asimétrico debido a esfuerzos compresivos el flanco norte tiene como ven un guzamiento suave mientras que el flanco sur tiene un guzamiento 80 o 90 grados casi vertical la charnela o parte central del pliegue quedó hundida por fallas normales al norte y una falla inversa al sur en ambos en ambos extremos del pliegue se depositaron discordantes la arenica y conglomerado del mioceno superior originado en el palo estrecho del cuadro voy a describir brevemente algunas de las características que podemos observar a lo largo del desfiladero el desfiladero tiene una longitud total de unos 3,4 kilómetros y presenta dos tramos angostos en sus sectores inicial y final denominados desde aguas arriba hacia aguas abajo desfiladero de gaitanejos botajo de gaitanejos y desfiladeros de los gaitanes entre ambos el desfiladero presenta paredes en ambos perdón en ambos en ambos en ambos tramos el desfiladero presenta paredes verticales que superan los 200 metros de altura con zonas en las que apenas hay 10 metros de anchura entre las dos paredes entre ambos desfiladeros se encuentra el valle del hoyo un paraje que durante muchos años ha sido prácticamente inaccesible a lo largo del desfiladero existe una decena una veintena de cavidades algunas de ellas colgadas muchos metros por encima del curso del río cuya evolución se ha visto afectada por el progresivo encajonamiento del guadalorce el río ha ido profundizando el desfiladero en sucesivas etapas el establecimiento de la red cástica es posiblemente correlativo con el de la red fluvial quedando abandonada como consecuencia del encajamiento de esta última que actualmente supone el nivel de base relativo del reinaje cástico local el desfiladero de Gaitanejo tiene cerca de 800 metros de longitud el río Guadalorce se encaja en las calizas del jurásico superior que presentan un ligero cruzamiento hacia el norte coincidiendo con el flanco norte del anticlinal el anticlinal está retocado por fanes normales que unen los bloques más meridionales como se observa en el tajo de las palomas a lo largo de su recorrido podemos observar el gran desarrollo de pirancones como armitas de gigantes de diferentes tamaños a veces de grandes dimensiones situadas a distintos niveles del tajo se trata de formas típicas de erosión fluvial con régimen turbulento en esta zona la caída de bloques de diversos tamaños favorecida por la pendiente por la fuerte pendiente genera colonos de derrubios el valle del hoyo tiene una longitud de 1.800 metros discurre por rocas más blandas lo que hace que sea un valle más abierto de pendientes más suaves corresponde a parte del flanco norte del anticlinal que ha sido hundida por fallas principalmente de tipo normal este tramo está constituido en su mayor parte por marrocalizas del tristácico superior con pequeños afloramientos de calizas jurásicas que constituyen los bloques levantados de las fallas normales al final del valle del hoyo antes de la entrada en el desfiladero de los baitanes se encuentra un afloramiento de materiales pertenecientes al triásico arcillas versiculares versicolores con yes que corresponden al núcleo del anticlinal el desfiladero de los baitanes tiene 800 metros de longitud y presenta paredes prácticamente verticales atraviesa el flanco meridional del anticlinal con las capas buzando fuertemente hacia el sur el aspecto morfológico más espectacular es la relación geométrica entre el eje del río y la estratificación vertical de las calizas el río corta perpendicularmente a los estratos calizos y ofrece un gran corte de la serie mesozoica permite ver la secuencia estratigáfica más completa del recorrido desde el triásico superior al miencero superior a lo largo del desfiladero se observa la secuencia jurásica dolomía masiva caliza aolítica del jurásico inferior medio caliza nodulosa con almonite y caliza aolítica del jurásico superior al final del tramo al final del tramo el final perdón el final del tramo coincide con el pecho de la caliza jurásica sobre el cual discurre la pasarela sobre la caliza del jurásico superior se encuentra la formación capa blanca del espectáxico inferior y la formación capa roja del espectáxico superior paleoja a la salida del desfiladero se puede observar la discordancia angular e osiva que existe entre los conglomerados del miencero superior que se dispone de forma horizontal sobre la serie jurásica subbética vértica para acabar mi intervención voy a resumir la génesis del desfiladero de los gaitanes a partir de los datos que he ido enumerando se basa en unas esquemas de campo realizados también por Juan José Durán donde ha indicado mediante un rectángulo azul la posición que teóricamente ocuparía la garganta en cada momento de la historia geológica la evolución geológica de la región se puede simplificar en cuatro fases la primera fase consistió en una sedimentación 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 de fangos calcáreos en una cuenca oceánica progresivamente más profunda que originaría dormía cadiza y marboraliza y esta sedimentación tuvo lugar en el jurásico hace aproximadamente 180 millones de años la fase 2 coincide con la orogenia alpina motivada por el acercamiento de las placas tectónicas africanas y europeas se originó el plegamiento de la roca jurástica y catástica depositada anteriormente la defolación principal que dio lugar a la cordillera tuvo lugar en el mioceno inferior y medio hace de 20 a 14 millones de años y originó el cinturón del niegue y cabalgamiento del orógeno vético la tercera fase tuvo lugar en el mioceno superior con la formación de cuencas intramontañosas donde se produjeron depósitos marinos costeros entre ellas se formó el paleo estrecho del Guadalorce con el depósito de una potente serie de sedimentos de tríticos costeros arenicas y conglomerados del mioceno del chorro hace aproximadamente unos 8 millones de años la cuarta fase tuvo lugar entre hace 8 millones de años y la actualidad y consistió en la excavación fluvial de la garganta de los pergales en primer lugar hay que invocar un levantamiento tectónico general que originó la retirada del mar mioceno y la instalación de una red fluvial que incluya el río Guadalorce se ha apuntado al Pleistoceno inferior hace unos 2 millones de años como un periodo en el cual el Guadalorce vertía su agua al genil durante el Pleistoceno medio pudo producirse la captura del Guadalorce divisiéndose desde entonces hacia el Mediterráneo precisamente a través del Desiladero de los Baitanes como causa de esta evolución del curso del río se argumentan mecanismos a lo cinético y o tectónicos el levantamiento tectónico del macizo del Valle de Azalají respecto a las zonas circunstantes hizo que el río Guadalorce adquiriera la energía erosiva suficiente para generar los cañones que observamos actualmente muchas gracias por ver la magistral intervención del profesor Carrasco a parte de llenarnos de conocimientos pues nos hace reflexionar que andamos con prisa y el tiempo de la vida humana relacionada por la naturaleza pues ya vemos la dimensión habrá que pensar todo y actuar más despacio y hasta la continuación tiene la palabra don Tomás Chica Cuevas director de la unidad de producción hidráulica del sur de Endesa para exponer su ponencia a la situación de la industria malagueña respecto a las hidroelectricidad en los albores del siglo XX gracias bueno me quito también la mascarilla y el que bueno pues en primer lugar agradecer al área de cultura del ayuntamiento de Málaga y a la academia malagueña de la ciencia pues la oportunidad que ha dado a Endesa para poder participar en esta jornada de celebración de nada más y nada menos que el centenario de la presa de Guadalorce es un momento que casi da un poco de vértigo pensar que hace justo cien años pues aquí estaba el rey Alfonso XIII con quien fue luego de jugar conde Guadalorce y todas las autoridades para poder inaugurar con la última en piedra el emparse de conde Guadalorce autoridades familia del conde Guadalorce todos ustedes pues muchas gracias por su asistencia bien mi intervención es hablar sobre la situación de la industria malagueña respecto de la hidroelectricidad en los albores del siglo XX y bueno trataré de de hacer un recorrido histórico a través de las principales empresas que empezaron el desarrollo de la industria hidroeléctrica en los albores del siglo XX y lo ilustraré con centrales que actualmente en Endesa tenemos en activo incluso de aquella época centenaria ya también de tal manera que hagamos un recorrido muy rápido en el tiempo con el tiempo que nos queda como nos dice pero bueno espero que que me acompañe si se duermen pues se lo pierden quiero empezar bueno hablando de la bibliografía que he utilizado para la preparación de esta ponencia que es el libro de la compañía Seriana de Electricidad 100 años de historia de Julio Alcaide y varios autores más otra publicación La electricidad en Málaga de la segunda parte de Francisca Alcón de Porras y en general el fondo documental de la fundación Endesa bien voy a hacer un mapa de la zona donde tenemos en Málaga centrales que básicamente digo que incide casi exactamente con lo que había al principio del siglo simplemente indicar que todas las centrales se explotan bajo la marca de Enel Green Power que es la marca de energía renovable que tiene Endesa simplemente porque lo conozco también y empezando por la zona de la cuenca de Guadiaro tenemos aquí las centrales de Cochado y Gutrera que tenemos son centrales ya centenarias ahora central de Ronda en la cuenca de Río Guadalerví estamos San Pascual y San Abusco en la cuenca de Río Grande lo que nos trae el objeto de esta reunión que es la cuenca de Río Turó y Badalorce centrales de Gobanta y Nuevo Chorro en Tajo de la Estantada y Paredones tenemos la central de Inlaza en el cauce de Río Feliz que está a caballo entre Córdoba y Málaga pero bueno la central en sí está en Cueva de San Marcos que es provincia de Málaga y por eso quería traernos aquí a la aclaración y la central de Chilla que está en el municipio de Enerja en la cuenca de Río Chilla vamos a ver un poco cómo se relaciona esto que tenemos en la actualidad con lo que había o cómo se empezó desde el momento del siglo pasado simplemente indica que todas estas 11 centrales tienen una potencia global de 481,5 megavatios de potencia que se genera en torno a 430.000 megavatios ahora al año lo que es el equivalente de una 122.000 el consumo de 122.000 hogares que se haga ustedes una referencia bueno pues empezamos a hablar de la compañía Tellezer que en 1905 un empresario de Málaga Augusto Tellezer Paniagua que es la empresa que lleva su nombre donde obtiene concesiones para explotar la cuenca del río grande fundamentalmente para abastecimiento en la zona occidental de Málaga Mijas en Girola incluso llegó a Marbella también suministrando energía eléctrica y hacia el interior pues llegó hasta las localidades de Alozaine Bondas incluso Alorida Grande Coim, Cártama Alba también esta compañía bueno pues empezó a expandirse y de tal manera que incluso Hidroeléctrica del Chorro llegó a comprarle electricidad a la compañía de Ejefer compañía sevillana de electricidad también llegó a comprarle energía a la de Ejefer y se estaba expandiendo esta compañía a tal punto que compañía sevillana de electricidad cuando se introdujo en Málaga llegó a un acuerdo con Tallefer en 1932 para que compañía sevillana le compraba el excedente de producción que tenía Tallefer a cambio de que Tallefer no se expandiera hacia el campo de Gibraltar que es también un sitio estratégico para Sevilla y esta compañía estuvo en activo hasta que en 1963 llegó un acuerdo de venta por mitades iguales a Hidroeléctrica del Chorro y a compañía sevillana de electricidad y hasta ahí digamos la compañía de Ejefer tuvo su recorrido en gran parte del siglo XX por ponerle el esquema del río Grande hay aquí unas centrales que se llamaron Las Mellizas donde tenemos aquí San Eugenio de 1927 San Augusto de 1932 y San Pascual de 1947 están encargadas todas turbinas 1500 litros por segundo y dos de ellas están en activo que las vamos a mostrar a ver ahora esta es la central de San Augusto de 1932 la fachada y la sala de máquinas turbina un hogar de un metro de 1,5 metros cúbicos por segundo tiene un salto de 149 con 90 me acerca un poco porque no sé la cifra de memoria tiene la turbina Belton con una potencia global de 2,6 megavatios y genera una producción de 3.500 megavatios por aproximadamente para mil familias de producción es una central pequeñita pero que están produciendo tenemos a Pascual que esta es desde 1900 ya al posterior de 49 es una central fluyente tiene dos máquinas pequeñitas de 0,5 megavatios cada máquina en total un megavatio de producción turbina sí de 1500 litros por segundo con un salto de 78 metros más pequeño que la de San Augusto y hace una producción también menor de aproximadamente 2000 megavatios aquí vemos el azul de derivación de la mural de San Pascual en el río grande ustedes igual bien pasamos otra vez atrás nos vamos en paralelo a otra empresa que es la que nos trae aquí que es compañero de El Chorro que se funda en 1903 Juan Antonio bueno no es que yo diga muy bien es que él lo ha expresado muy bien evidentemente no soy yo nadie para corregir a Juan Antonio muchísimo menos y los fundadores básicamente fueron pues Rafael Benjumea Jorge Lóri que también contribuyó a la fundación Francisco Silvela que era también mi amigo de la familia bueno pues en 1902 Jorge Lóri obtiene la concesión para aprovechamiento de los ríos Turón y Guadalorce que se crea la compañía la central de El Chorro se construyó en 1906 como he visto una foto también que el Marston también nos ha presentado para tener una altura de salto de 100 metros y un caudal de 10 metros cúbicos por segundo se construyó el canal construyó el canal de aproximadamente 4 kilómetros hubo que hacer un acueducto para pasar el desfiladero de los Gaitán hasta la tubería forzada de la central que llevaba hasta la tubería forzada que llevaba a las turbinas de la central turbinas que son dos grupos de tenían dos grupos de 1200 caballos cada uno y un grupo adicional mayor de 2500 caballos cada uno esta producción se dedicaba se destinaba a Málaga a través de las compañías se llamaba alemana y inglesa y también luego empezó a subir a la compañía belga de Transvía que posteriormente también mencionaba eso también por Juan Antonio que compraría tanto la compañía belga como la compañía alemana y crearía la eléctrica malagueña que luego era una filial de hidroeléctrica del sur en 1907 sufrió primero la inundación y después el incendio que dejó a la compañía también la situación económica fue bastante complicada que afortunadamente con mucho esfuerzo se llevó a no superar esa situación y muy bien explicado también la ley de 1911 la ley de HACER pues permitía y ayudaba a las entidades que se constituía como sindicato agrícola a poder hacer obras hidráulicas y no me quiero extender porque ya está muy bien explicado también muy bien con Antonio se ha llegado a construir el envase del chorro el envase que fundamentalmente lo que hacía era regular el río Guadalhorce y tratar no solamente de evitar emulgaciones sino también pues un aprovechamiento más racional del agua porque bueno en época de avenida podía almacenarla y podía repartir esa producción ya a lo largo del año de tal manera que sea más favorable y adicionalmente la posibilidad de una vez que había tenido ese acuerdo con los regantes pues llegaron a un acuerdo también de cómo iba a suministrar el agua a los regantes que el acuerdo era que la mitad del agua que había en el mes de junio en el pantano tenía que ceder las partes iguales durante los meses de estío a los regantes lógicamente terminándola también bien tenemos aquí una foto de de rey alfonso XIII para la inauguración tal día como hoy un poco de verde y en la escuela entonces la compañía como digo empezó a superar sus problemas económicos y a lo largo del año 20 a finales del año 20 llegaron a un acuerdo importante de nuevas inversiones donde pues la construcción del embalse de Gaitanejo agua abajo del embalse del embalse del Chorro con una presa de 20 metros con tres bóbedas y la central de Gaitanejo también diseñada por Rafael Melcumea que veremos también que también tiene una particularidad muy importante ya que la central está embutida dentro de la presa que también fue una novedad de tal manera que el techo de la central era el desagro de la propia presa también fue una novedad muy importante en el día para unir el salto del chorro con el de Gaitanejo y poder hacer trasiego de personas materiales y un buen mantenimiento Rafael Melcumea también diseñó un camino bastante complicado para llevarlo a través del desfiladero que es el camino de Gaitanejo la central también se decidió hacer una central de pie de presa del chorro que es la actual central de Gaitanejo que lo vamos a presentar ahora que está todavía vigente la central y también incorporar un cuarto grupo a la central del chorro para llegar a tener una potencia aproximadamente de 10.000 caballos se adquirió la distribuidora alemana creando la eléctrica malavista como comento y también en 1923 adquiere la vía de Málaga que posteriormente lo vendió en 1934 vemos aquí la presa de Gaitanejo veis aquí lo que sería la central parte la parte de fuera de la central y este que es rebosadero sería el techo de la central de Gaitanejo esta central que ha estado en funcionamiento vemos aquí sala de máquina todavía es un momento y aquí vemos una visita que está en general primo de Rivera una visita por el caminito del chorro esta es la central de Govante que es la central de pie de presa del envase esta es la central que está en base de 2 de Guadalorce la presa esta es la central de pie de presa tiene bueno la central a pesar de que las concesiones fueron de finales de los años 20 de 1929 de 1930 pero llegó ya a construirse y a ponerse en servicio en el año 47 bueno aquí se ven dos grupos parece dos grupos pero no aquí lo que se hizo fue considerar un grupo de 3,3 en megavatios y una turbina aquí es una central reversible que sería turbinar cuando la agua va del embalse del ponte de Guadalorce a la zona de de río Guadalorce que es el embalse de Gaitanejo llegaría el embalse de Gaitanejo agua abajo y bombear del embalse de Gaitanejo al embalse del ponte de Guadalorce esta la parte de bomba ya no se usa ya no se usa porque el río ya está regulado por el pase de Guadalorce y bueno esta central como digo tiene una turbina tipo Francis de 3,3 megavatios y que ha dado la rendición anual media del último año de 2.500 megavatios esta sería una foto de esta de 1936 y aquí vemos que las máquinas no cambian mucho pero si nos cambian un poco esta es la central de Paredones que tiene la concesión junto con la central de Gobantes de tal manera que la central de Paredones está agua abajo de la central de Tajo de la Encantada aprovecha la agua del canal de la margen derecha del canal de la margen derecha del río Guadalorce y el trambase que hay de la margen derecha a la margen izquierda que hay una diferencia escota se aprovecha la turbinación en la central de Paredones de 1945 en la central fluyente también con dos grupos francis con una potencia de 3 megavatios un salto de 43 metros una producción media de 4,8 4.800 megavatios de producción valente algo más de 1.000 familias 1.200 familias aproximadamente ahora aquí el día de la central del Paredones en el 47 bien ha sido una tónica general en la compañía hidroeléctrica la falta de producción para dar suministro a toda la demanda que iba creciendo de una manera importante eso también sufrió hidroeléctrica del chorro porque las demandas cada vez eran mayores había años de sequía en los años 40 había una sequía muy importante de tal manera que incluso el estado en los años 40 en los años 40 tuvo que traer un barco a Málaga para suministrar energía a Málaga porque las compañías en los años de sequía no podían abastecer las necesidades que había en Málaga entonces eso obligó a hidroeléctrica del chorro a buscar nuevos emplazamientos donde buscar esas producciones y adquiere en el año 43 adquiere la empresa Hidroel Cantaluza que está ya en la zona del Genil el chorro se expandió hacia la zona del Genil un salto que se llama Mar Pasillo en Córdoba que ahí hay una central que aún está en activo aún tenemos en activo que es la central de Cordovilla y suministraba a la comparte de Antequera en el 53 se produce el anuncio de la central de Inajar con ello compañías eléctricas del chorro que estaba dudando entre invertir en carbón o invertir en hidráulica por las necesidades que tenía de suministro con la central de Inajar que era una central muy importante consideraba que ya tenía pudiera tener satisfechas sus necesidades de demanda porque siempre iba a una situación de déficit entonces concurren a este asalto concurren juntos hidroeléctricas del chorro y sevillanas de electricidad pero a pesar de que había anunciado en el 53 hubo retraso desde el punto de vista administrativo para construir esta central y no fue hasta el principio de los años 60 cuando se normalizó de alguna manera o se llevaron en continuo las obras de la presa y de la central de tal manera que la obra culmina en el año 1967 pero ya en esa época tanto hidroeléctrica del chorro y compañía sevillana de electricidad llegaron a un acuerdo de fusión y en el año 1967 se fusionan las dos compañías y ahí digamos desde el punto de vista de entidad jurídica hidroeléctrica del chorro ya deja de existir y a partir de ahí ya pues es sevillana la que pues digamos se queda con lo activo y ya tiene esa que va llegando casi hasta dentro de nuestros días vemos la central de Innaza que es una central como digo en el año 1968 tiene dos grupos Francis de 37,5 megavatios de potencia cada uno tiene un salto aproximadamente de 100 metros y termina un caudal en torno a 100 metros cúbicos por segundo la central muy importante tiene una producción de 88.000 megavatios ahora de producción media al año que comparado con las centrales que hemos estado viendo más pequeñitas de 3.000 megavatios ahora al año 4.000 megavatios ahora al año y tal pues ya es una central muy importante de hecho el embalse de Innaza es el embalse de 1.000 hectómetros cúbicos aproximadamente que tiene capacidad que es el embalse más grande que tenemos en Andalucía una nueva construcción de la construcción una foto de la construcción de la central de Innaza y una misma de la mitad del embalse esta es el embalse de la central de la ciudad de Innaza bien volvemos otra vez al principio del siglo nos situamos en 1904 en el cual Compañía Sevillana de Electricidad que era una empresa que operaba en Sevilla zona metropolitana de Sevilla y se estaba expandiendo y tenía también problemas de suministro en la zona de Sevilla y quiso porque ella tenía su base de generación era carbón y vio que necesitaba también tecnología hidráulica y miró hacia la provincia de Málaga concretamente hacia la empresa perdón hacia la empresa hidrolética de Guadial que fue una empresa también fundada por el hermano de Rafael Benjumea Salvador Benjumea que creó esta empresa en 1904 que tenía concesión para aprovechamiento del río Guadial entonces sobre este río construyeron la central de Conchado está en funcionamiento lo vamos a ver ahora con 4.000 caballos en su momento que suministraba al área de Villanarín el área de la frontera Lutrera y Nueva Hermana pero compañía Sevillana de Electricidad ya vio que necesitaba más necesitaba más energía y llegó también a acuerdos con la compañía hidroeléctrica de Guadial para comprar la mayor parte de la compañía de hecho Sevillana tenía muchos problemas cuando empezó la guerra mundial porque como su base de producción era el carbón estaba muy escaso por los problemas que había lógicamente de la confienda en Europa y era caro y poco por lo cual vio que necesitaba tecnología hidráulica para satisfacer sus necesidades de suministro y en 1916 adquiere las acciones de biológica de Guadiala entonces una vez que adquiere ya las acciones de esta empresa potencia la central de Cochado mejora el túnel de derivación y también construye la central de Buitrera que también la tenemos en activo que la vamos a ver ahora pero yendo más allá quería ir ya por la zona bueno pero vamos comentar un dato importante es que cuando llega un acuerdo con la compañía hidroeléctrica de Guadiala llega el acuerdo siguiente yo te compro excedente de energía pero tú no te acercas a Sevilla ¿vale? entonces cuando Digaco ya compra la empresa y va a suministrar ya a Sevilla construye la línea eléctrica más larga que había en ese momento que eran 125 kilómetros con una tensión de 50.000 voltios pero el dato es el detalle de que se construye la línea más larga que había en ese momento en España bien pues busca más emplazamientos para aprovechamiento hidroeléctrico y construye la presa de Bontejaque la presa de Bontejaque se construye en 1921 o 1924 y hubo muchos problemas geológicos de filtraciones y nunca se pudo poner en servicio porque no retenía el agua se iba por las filtraciones que había a través del terreno entonces la presa de Bontejaque desde el punto de vista de construcción también fue una presa muy emblemática en aquella zona que fue una presa de bóveda pero nunca ha funcionado como embalse pero es que hoy en día si vamos a ver la presa de Bontejaque está absolutamente idéntica a como se ve en esta foto de 1925 está absolutamente igual no ha cambiado nada no ha pasado el tiempo por la presa es también una obra tabular pero digamos un fracaso de inversión porque no obtuvo la de hecho se pretendía hacer una central de 12.000 caballos que nunca se construyó no se puso así también se impasó buscando electricidad compra la proteja de electricidad que tenía una central en el río Guadalivir que la tenemos todavía también sin funcionamiento vamos a ver la central de colchado que es una central fluyente 1906 tiene ya más de 100 años la central tiene tres grupos dos grupos de 5 megavatios y un grupo de 1,6 megavatios de tal manera que los dos más grandes son Francis y la el más pequeño es una termina Peltos explota un total de 12 metros cúbicos por segundo y un salto de 135 metros produce 27.500 megavatios de media al año actualmente digo media cuando digo media quiere decir del último día y como curiosidad vean ustedes que tienen el techo de teja de color verde porque en la guerra civil en aras de camuflar la central ante los ataques antiaéreos le cambiaron la teja y le pusieron un teja verde para que se canuflara lo más posible en el entorno una curiosidad de la central vemos pues que son fotos antiguas y que la central sigue en funcionamiento ya se celebró el centenario son actividades que se hacían esto me parece que era una semana santa que la procesión pasaba por delante de la central la importancia que tenía la central es un propio municipio donde tenían su implantación y que la nueva va a ser de obra en la central de noche y la central de guterera que se le hablaba al centenario hace un par de años es una foto del centenario que se le hace un par de años se puso en servicio en 1918 la central fluyente río guadiaro tiene una potencia de 7,2 megavatios un salto de 124 metros y una producción en torno a 13.000 megavatios ahora para el año estos son fotos de hace años pero diréis ustedes el pupitre que está en el final de la central que es exactamente este o sea que es el mismo no es que ha llevado el mismo pupitre que está todavía en la central y que bueno ya no se trabaja con él lógicamente pero sí que está en funcionamiento bueno aquí tenemos en la zona de la presa de la central de guterera hay una zona de arenado previo a la entrada al túnel donde aquí lo que se hace es la adelantación del agua previamente y aquí también por curiosidad esta central está en el pormenar la estación de gozín y como había que proteger en la guerra civil tanto la central como la estación de ferrocarril pues se construyeron aquí dos minos de la metralladora y uno de estos está todavía allí que se puede ver y la central de ronda es una central pequeñita ya de la de 1955 tiene dos turbinas pertos turbinas rodadas de 8,75 metros cúbicos por segundo y un salto de 120 metros y una producción pequeña de 2,132 megavatios ahora estas son las dos turbinas pertos la central que es torreal obviamente y bueno pues ya hago una idea los que conocen ronda pues este es el tajo la zona del tajo el parador y la central el tajo ¿vale? bueno pues decir de 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 sevillana que igual que el resto de empresas tenían dificultades para el abastecimiento de sus necesidades era un continuo el año 40-50 sevillana fue un continuo comprar empresas comprar también distribuidoras productoras y también se fijó en el genil y compró la empresa industria y fuerza del genil donde hay un aprovechamiento de la de la cosa que es central que también está en activo que es la central que tenemos también que se llama de jausa la llevamos también en el río genil bien en esa fase de compra sevillana compró en 1951 la compañía mensebor que es una compañía también muy importante de aquella época que operaba básicamente en el río guadalquivir también muy muy importante como digo se adquirió tallefer en las partes iguales como compañía de eléctrica de hecho y en el 67 pues se fusiona conveniencia villana de electricidad con el chor compró también perdón creo que se me ha pasado sí compró también la eléctrica de Vélez que tiene una central que es la central de Chilla que es la que nos falta a todos ver que está en el río Chilla una ruta también muy típica de senderismo una central pequeña de 1932 con una turbina aberto de 0,7 megavatios y hace una producción de aproximadamente 2000 megavatios ahora al año bien bueno esto como curiosidad también este es el canal que lleva de la sur de derivación a la central aquí no sé si te pueden ver pero ahí no hay calones que se hacen para que los animales que se caen en el canal Cabra Montesa fundamentalmente puedan salir y no sufran ahogamientos en el canal ese tipo de actuaciones pues se vienen haciendo bien llegado a este punto en 1967 la demanda ya de energía eléctrica era muy grande el Ministerio de la Vivienda desarrolló muchas casas estaba el boom del turismo en aquella época el potencial hidroeléctrico había caído ya muchísimo porque ya después de ya tantísimos años no de construcción de centrales pues ya había poco emplazamiento también el INI apostó por hacer centrales técnicas grandes en aquella época para abastecimiento a las grandes demandas que empezaban a desarrollarse pero no obstante y en esa situación en los años 70 se desarrolló el proyecto de Tajo de la Encantada por un lado y el baño ya a principios de los años 80 también el proyecto del Chorro de nuevo Chorro que consistió en la unión de las concesiones de Chorro y de Gaitanejo en una sola de la concesión para la construcción de la central de Nuevo Chorro entonces voy a contar la central de Tajo de la Encantada es la central más grande que tiene Endesa en el sur de España perdón la central que es aquí está completamente inundada ya veremos que está completamente inundada en el embalse de Nuevo Chorro esta sería la zona de la tubería forzada y ahora veremos que llega a una una chimenea de equilibrio y un embalse de Echadanejo ¿por qué? porque es una central de bombeo reversible una central de bombeo que se puso en servicio en el 77 tiene 390 megavatios de potencia con 4 grupos de 90 megavatios cada uno reversible es decir que puede generar y puede turbinar y hace una producción de 260.000 megavatios hora al año ya una producción muy importante la amor las 4 turbinas Franz I que son preversibles las turbinas y bueno simplemente para que se haga una idea del esquema de la central vemos este es el embalse inferior o sea la cota inferior a la que puede llegar el embalse esta sería la cota superior vemos que la mayor parte de la central está completamente inundada permanentemente ¿vale? este es el el socal de salida de los grupos aquí está la turbina aquí está el frenador ¿vale? entonces el proceso que funciona a la central es por aquí viene el agua cuando está generando como digo del embalse superior se produce la generación obviamente el alternador genera la energía eléctrica y saldría el agua por aquí y cuando está en proceso inverso de bomba bombearía el agua que está en el socal en el embalse a través de la turbina el alternador y la bombearía hacia el embalse superior que veremos ahora vemos aquí la central la chimenea esforzada la chimenea y el punto de la chimenea esforzada unos 400 metros cúbicos que es el agua que el circuito cerrado sube y baja pues en función del mercado y el precio de la electricidad en el día está bajo pues se bombea y si el precio de la electricidad cuando está alto en el día pues se turbina y ese es el proceso de turbina el proceso que ahora mismo es muy importante porque este tipo de centrales actúan como almacenador de almacenamiento de energía entonces como ahora está hay muchas renovables que están entrando en el sistema el sistema eléctrico español necesita de almacenamiento de energía y las centrales de bombeo lo que hacen es precisamente almacenar porque lógicamente cuando la energía solar hace sol o hace viento pues esa energía que puede ser de sobra es bueno que se guarde en este tipo de instalación y eso se requiere hoy en día en el sistema eléctrico nacional y bueno ahora ya la central es una central que se puso en servicio en el 81 de turbina un cuadrado de 13 metros cúbicos por segundo con un salto de 113 metros y tiene solamente un grupo de turbina franzi de aproximadamente 21 a 19 mil megavatios y yo con esto termino mi intervención muchas gracias por su atención de bombeo de la constitución de la constitución Gracias. Gracias a la Academia Malagueña de Ciencias, a la Diputación, a todos por la grandísima y al Ayuntamiento por la increíble organización de esta jornada, a Intesa desde luego, porque para nosotros ha sido absolutamente maravilloso, ha sido alucinante para nosotros, Rafael Bencume, nuestro abuelo, realmente ha supuesto siempre algo increíble. Yo durante todas estas intervenciones, las increíbles tres intervenciones, no dejaba de hablarme de mi padre, porque mi padre fue también ingeniero de Caminos, fue también ingeniero de Caminos y además siguió la obra de su padre. Y yo creo que esa foto del 42, que me encantará darla en esa inauguración que ahí había seguramente y nada, quiero de verdad dar las gracias a toda la organización, a Fernando y a todos, por esta increíble jornada y la enhorabuena para los tres ponentes, que ha sido espectacular. Gracias. 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 En España. ¿La pregunta para quién es? Para usted. ¿Para mí? Bien. Bueno, yo creo 1921 es un hito en la historia hidráulica española, que es de la mano, otra vez lo digo, de Rafael Bencomé. Pero, Lorenzo Pardo, que he citado, hace el Plan Hidrológico Nacional. Viene la República y viene, lamentablemente, la guerra. Y en la polguerra, punto por punto, empieza a ejecutarse el Plan Hidrológico Nacional de Manuel Lorenzo Pardo. Esa es la historia. Bueno, antes había, antes había, bien, embalses, pero eran esporádicos, teniendo en cuenta las necesidades peritorias que existían en la zona. Pero, globalmente, como política de embalses y política de riegos, hasta la culminación del Plan Hidrológico Nacional de Lorenzo Pardo, en mi opinión, no se puede hablar de una política hidráulica general en España. Sí, había una política hidráulica. Rafael Gasset, que yo creo que hay una pequeña placa en el Ministerio de Obras Públicas, nada más, de Rafael Gasset, y fue un hombre, evidentemente, providencial también, como Bencomé. Pero la política hidráulica se había abierto el melón, pero no había una consecución de realizaciones. ¿Alguna pregunta? Yo no he hecho nada. Yo, con tu intervención, me ha venido una cosa a la cabeza, y aunque mi especialidad han sido los transportes, pero en la Escuela de Caminos aprendíamos de todo. Entonces, cuando tú has dicho que a Rafael Benjumea, al que yo le tengo devoción por ser sevillano y por conocer su estudio de la izquierda de mi mamá, he dicho una cosa, que no sé si me ha venido de dónde, que a lo mejor Rafael Benjumea hizo también otra cosa muy importante. Yo en la Escuela de Caminos aprendí del profesor Federico Echeverría, que fue el autor de una empresa, evidentemente, en España, la empresa de Rivadela. Y esa empresa de Rivadela, me enseñaron en la escuela, que se hizo con mampostería y horno, y que por la circunstancia de las hidrataciones tan groseras que se producían en invierno y en pedano, fue la causa del derrumbe del poder. Entonces, cuando yo he ocultado eso, de que Rafael Benjumea cambió el proyecto y dijeron, a mí, me han unido, a veces, yo tengo pocos pelos, pero bueno. Y si además, Rafael Benjumea, Juan Pablo, cambió la mampostería y me echó a un mortero, que a mí me dijeron en la escuela que eso era para ahorrar, ahorrar, ahorrar. Si lo que han ganado unido, además, mejora la seguridad de la empresa. Sin duda. Por eso lo he dicho. Entonces, me quedo muy tranquilo. Lo que pasa es que la secuencia de Rivadela es un tema de otra conversación. Rivadela, en una noche, reventó la presa y se llevó por delante a 144 vecinos. En una noche. Hay un monumento en Rivadela, en Zamora, en Puebla de Cenabria, que a mí me conmovió muchísimo. El informe sobre Rivadela se lo encargaron ni más ni menos que a don Eduardo se lo encargaron. Y cuando lo estaba terminando le dio un infante sembrero. Bueno, otra pregunta, porque... Otra pregunta, porque... No podemos terminar aquí. No podemos terminar aquí. Bueno, alguna intervención más. Pues nada. Muchísimas gracias a todos, a la familia, a los ponentes y a los asistentes. Y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.